Con nosotros Alicia Pierre, la ganadora de los 17 millones de pesos en la loto del pasado miércoles 30 de octubre. Alicia compró su ticket en la farmacia Sandy en San Pedro de Macorís. Es la octava ganadora de esa provincia y se convierte en la millonaria número 326 que realiza la fábrica de millonarios. ¿Y a qué tú te dedicas? Yo soy banquera. ¿Eres dependiente en una...? En una banca. ¿Qué consorcio? Consorcio de Banca Padilla. ¿Desde hace mucho tiempo? Hace dos años y pico. ¿El momento en que tú te sacas el loto, tu reacción, cómo te impactó esto? Ese momento cuando me di cuenta de eso, estaba súper feliz, pero muy asustada. ¿Por qué estabas asustada? ¿Qué te pasó por la mente? Que no creía, no creía que me lo había sacado el loto. ¿Y qué es lo que te convence y dices, sí, ya estoy segura de que soy millonaria? Esa misma noche corroboré el ticket. A la mañana volví, esa noche no dormí para nada. Y ahí lo seguí buscando y me di cuenta que sí, que era la millonaria. ¿Dónde buscaste la información? En mi teléfono. ¿La página web de Leida? Sí. ¿Y cuando tú veías que ibas coincidiendo con los números, cómo fue tu experiencia? Más feliz todavía. ¿Cuántas jugadas tú habitualmente juegas? Muchas. Yo juego el loto, el kino. Pero del loto, ¿cuántas jugadas más o menos? Dos. Dos jugadas. ¿Y tiene algún significado los números? Sí. ¿Podrías explicarnos? Sí, la fecha de mis sobrinos, de mi mamá y de mis hermanos. Ahí vi el número 38. ¿Por qué el número 38? Es la cédula de mi esposo. ¿Y cuál fue la reacción de tu esposo? ¿Cómo se enteró él? Él tranquilizándome. ¿De qué manera? Tranquilizándome ahí para que no me vaya a dar algo. Porque en verdad no lo creía. ¿Y cuáles son tus planes inmediatos para con este dinero? Bueno, por ahora pienso invertirlo en unos cuantos proyectos. ¿Tienes casa? ¿Tienes cargos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a adquirirlo? Sí, ahora sí. Pienso hacerle la casa a mi mamá y comprarle un buen vehículo. ¿Y en tu casa? También. ¿Tú tienes casa propia? Sí, pero es muy pequeña. Pero ahora ya... Exceptuando la criatura que está en tu vientre, ¿cuántos hijos tú tienes? Ninguno. Es el primero. Ah, este es el primero. ¿Y qué te pasa así por la cabeza ahora que ese niño o niña va a nacer millonario, rico de cuna? Por ahora me pasan muchas cosas, pero estoy tratando de estar tranquila por el momento y pensar con la cabeza fría. ¿Actualmente estudias? No, pero ya terminé el liceo y pronto ya pienso ingresar a la universidad. Bueno, ¿y ahora cuento a Chelito? Claro. Es más fácil todavía. Es fácil. ¿Y tu esposo a qué se dedica? Él es ingeniero. ¿Y cuando tú te sacas el loto, ¿él estaba presente ahí en el momento o se dio cuenta después? Sí, no, él estaba ahí. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué dijo él? Él está muy contento también. ¿No se volvió loco ahí? No, porque tú sabes que no podemos vernos loco lo dos y él ahí tranquila, tranquila. Él es el equilibrio, ¿verdad? Sí. Él es el que lleva la tranquilidad. Sí. ¿Y cuántos hermanos tienes, tus padres? Diez. ¿Dónde vive? ¿Diez hermanos? Diez hermanos. ¿Y tus padres? Mi madre solamente está viva, mi papá murió hace cinco años. ¿Cuántos años tú tienes? Veinte. ¿Y una persona tan joven con veinte años ya millonaria? ¿Ya millonaria? ¿Cómo te visualizas en el futuro inmediato? ¿Cuáles tus planes ya con ese niño o niña que viene? Me imagino que obviamente darle prioridad a esa cultura, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Ya has pensado más o menos en qué tipo de negocio vas a poner? No, no. ¿Lo vas a invertir? Sí. ¿Vienes raíz? ¿Cuál es otro producto tu juega? El Kino. ¿Te gusta el Kino? Sí. ¿Cuántas jugadas tú haces del Kino? Tres. Del Kino son tres y del Lotto solamente dos. ¿Juegas el Lotto solo o lo juegas con el combo completo? No, con el combo completo, sí. Explícanos por qué tú juegas cada número. Bueno, el nueve es la fecha de uno de mis sobrinos, el catorce la fecha de mi mamá, el veintidós fecha de mi hermano, el veinticinco, treinta la fecha de mi sobrina y el treinta y ocho es la cédula de mi esposo. En esa jugada tú pusiste también el Lotto más. Sí. ¿Qué número pusiste en el Lotto más? El número cinco. ¿Y qué significa eso? Mi fecha. ¿En esa fecha de cumpleaños? Sí. Y en caso de que, por ejemplo, hubiese tomado el Lotto más y que salió el tres, pues tu reacción me imagino que hubiese sido otra. Otra. ¿Por qué? Porque, wow, noventa y tres millones. Exacto. ¿Qué significa en este momento Leiza para ti? Porque 20 años y esta empresa pienso que te está dando un empuje, ¿verdad? Con estos millones, estos diecisiete millones. Oh. Que es por ahora mismo lo mejor. Lo mejor. Bueno, yo le exhorto a que sigan jugando Lotto. Esto de Leiza, que es una realidad.